Hola, bienvenido a tu canal de entretenimiento periódico viral. La mañana de este 21 de diciembre falleció la periodista Cristina Pacheco a los 82 años de edad. Su hija, Laura, fue la encargada de dar a conocer la noticia y a través de Facebook dijo, Con hondo dolor mi hermana Cecilia y yo participamos el fallecimiento de nuestra adorada madre Cristina Pacheco. Hasta el momento no se saben más detalles sobre las causas que llevaron a Cristina Pacheco a perder la vida. Hace una semana se retiró de la televisión y anunció que era por algunos problemas de salud sin precisar cuáles. El 16 de diciembre se transmitió el último programa de Aquí nos tocó vivir, con un reportaje en el Museo de la Jolote. Según reveló Alex Caffey, el programa fue grabado en noviembre, mas no así la despedida, y ahí se observa a la conductora con dificultad para caminar y con debilidad. Cristina Pacheco compartió en esa emisión que sería la última, que se retiraría por graves razones de salud y se despidió de su programa, Aquí nos tocó vivir, mismo que lideró por 46 años. Por razones de salud, graves razones de salud, tengo que suspender al menos momentáneamente, estas conversaciones, dijo con la voz entrecortada de despedirse de su público. La conductora nació el 13 de septiembre de 1941 en Guanajuato. Egresó de la carrera de letras españolas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Fue famosa por su programa, Conversando con Cristina Pacheco, y el emblemático Aquí nos tocó vivir, en Canal 11, mismos que la consolidaron como un referente de la comunicación en México. El último adiós a Cristina Pacheco El Canal 11 emitió un comunicado para lamentar la pérdida de la periodista y mencionaron Canal 11 lamenta la muerte de nuestra querida Cristina Pacheco, ícono de la televisora del Instituto Politécnico y que formó parte de esta gran familia durante 50 años. El canal recordó su trayectoria mencionando cómo fueron sus inicios. Sus inicios en el 11 fueron en, de todos modos, Juan Tellamas, con Juan de la Cabada. Posteriormente fue conductora de un noticiario y el 10 de mayo de 1978 se transmitió el primer programa de Aquí nos tocó vivir para luego darle vida a, Conversando con Cristina Pacheco. También destacaron los premios de Cristina Pacheco gracias a su labor, su desempeño como extraordinaria periodista y conductora, compartiendo ese don suyo de conversar con personalidades de distintos ámbitos artísticos y culturales. Dejó huella en el acontecer de nuestro país y le valieron importantes reconocimientos como el Premio Nacional de Periodismo en 1985, por entrevista, en 1986, por Mejor Programa de Servicio a la Comunidad y en 1987, por crónica. En 2022 recibió el Premio Bellas Artes de Literatura Inés Arredondo y el pasado jueves, 30 de noviembre, el Club de Periodistas de México le otorgó el Premio Crónica Televisiva 2023. Por último indicaron que la recordarán retransmitiendo el último programa de Aquí nos tocó vivir, este 21 de diciembre como parte de un especial que tendrá más programas de la periodista. El 11 recuerda con cariño y respeto a la señora Cristina Pacheco a través de su pantalla este jueves, 21 de diciembre con el último programa de Conversando con Cristina Pacheco, que tuvo su última emisión el 1 de diciembre de 2023, así como el programa en persona, a las 22 horas, donde fue invitada de honor y el último programa que hizo de Aquí nos tocó vivir, a las 22.30 horas, última emisión 16 de diciembre de 2023. ¿Quieres más contenido como este? Dale al like y suscríbete. Activa la campanita para mantenerte al tanto con las últimas novedades del mundo de la farándula. ¡Gracias! ¡Gracias!